Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy tenemos un video muy especial debido al Día del Niño. Vamos a revisar una de las principales causas de dolor abdominal y de cirugía que requieren estos pequeños, que es la apendicitis. Ya habíamos hablado en el pasado, en el video de dolor abdominal, acerca de este tema, de lo importante que es la apendicitis. Les dejo el enlace al video en la parte de arriba y a la derecha para que puedan volver a consultarlo. Ahí hablamos un poco de estudios diagnósticos, de algunos de los signos, etcétera, etcétera. Y hoy lo vamos a retomar. Ahora, antes de empezar, quisiera agradecer con muchísimo gusto a nuestros nuevos patrocinadores, que es la aplicación Rappi. Rappi es una aplicación orgullosamente latinoamericana, en la cual tú puedes meterte y pedir lo que sea que tú quieras, de restaurantes, farmacias, a lo mejor un medicamento que te hace falta. Incluso se puede pedir dinero en efectivo. Y para los que descarguen la aplicación y hagan su primer pedido utilizando el código de SINAPSIS, Rappi les va a regalar mil pesos de crédito. Y, por supuesto, también va a ayudarnos al canal SINAPSIS EMP. Entonces, si quieren, descarguen la aplicación Rappi, chequen qué tal les parece. Al final del video, un poquito más de información. Y entonces, ahora vamos a hablar del apendicitis. El apendicitis, por supuesto, es la inflamación de una parte del colon que se llama apéndice vermiforme. Es como un gusanito que tenemos justo en la entrada del intestino grueso, específicamente la válvula ileocecal. Este apéndice nace del ciego y mide entre 5 a 10 centímetros y está más o menos a 3 centímetros debajo de esta válvula ileocecal, como estábamos mencionando. El apéndice vermiforme va a ser un órgano que es hueco, es decir, es como un gusanito que está vacío por dentro y que su boquita estaría pegada a este colon. Y el extremo libre, es decir, la colita del gusanito, puede variar de posición, estando retrocecal, es decir, atrás justamente del colon, hacia la parte retroperitoneal, ileocecal, laterocecal, pélvico o subcecal. Esto, por supuesto, dificulta, como veremos más adelante, encontrar un apéndice que está inflamado y puede hacer que los típicos signos apendiculares no los encontremos porque varía tanto la posición de este pequeño órgano. Ahora, el apéndice contiene dentro dos pliegues importantes, la válvula de Gerlach y la válvula de Maniga, las cuales, por supuesto, funcionan como un sistema de válvulas que permitan la entrada y salida de todos los componentes que nosotros podamos tener en el colon. Por supuesto, pequeñas muestras. Específicamente, el apéndice va a tener una función inmunológica. Durante la etapa embrionaria va a ser esencial para el desarrollo de los linfocitos B, mientras que en una persona adulta va a ayudar a la presentación de antígenos, como vimos en el video de linfocitos T, que también les dejo el enlace en la parte de arriba, para encontrar a estos antígenos específicos de patógenos y montar una respuesta inmune madura o del sistema inmune adaptativo o adquirido. El apéndice está irrigado por la arteria apendicular, que es una rama de la arteria ileocólica y es rama de la cólica inferior derecha. Y el drenaje es en la vena ileocólica, que drena la mesentérica superior. De esta manera, es importante mencionar que la manera en la que interactúa el apéndice, como cualquier otro órgano, es, tenemos el apéndice, va a llegar la sangre con una presión alta porque viene del sistema arterial y se va a ir con una presión venosa, que es una presión mucho más baja. Esto significa que cuando nosotros obstruimos la luz del apéndice y no permitimos que los líquidos y que todo su contenido salga, puede llevar a una inflamación, a que crezcan las bacterias y estas bacterias aumenten el espacio por producción de gas o producción de líquido. Al aumentar la presión en las paredes del apéndice, eso cierra las venas, las arterias todavía pueden mandar sangre y eso genera que se vaya acumulando y acumulando el líquido, generando un apéndice edematoso. Más adelante, tenemos que la presión aumenta tanto que las arterias ahora también son comprimidas y ahora tenemos un apéndice no solo edematoso, sino también isquémico. Finalmente, el último paso sería que la pared, al no recibir sangre, se necrosa, muere y entonces tenemos un apéndice, se hace un agujero y entonces tenemos un apéndice perforado, vertiendo todo el contenido de bacterias y de otras sustancias tóxicas hacia la cavidad peritoneal, causando, por supuesto, peritonitis, sepsis y si no se atiende, la muerte. Ahora, ¿qué tan importante es este proceso de la apendicitis? Pues va a representar el 50% de todos los ingresos quirúrgicos que podemos tener, el 20% de toda la población, es decir, de todos los habitantes en el mundo, el 20% va a tener apendicitis. De manera que es un caso extremado o una patología extremadamente frecuente y, por supuesto, como ya mencionamos, puede ser una patología letal si no es atendida de manera temprana por un equipo médico y de salud especializado o experto en este tema. Sin embargo, también va a ser extremadamente complicado debido a la anatomía y a la fisiopatología. Esto hace que incluso equipos altamente experimentados de cirujanos que conozcan este tipo de casos se extirpen apéndices completamente normales entre el 15 y el 20% de las apendicitis diagnosticadas. Es decir, de cada 10 pacientes que son operados por apendicitis, dos no tenían apendicitis y tenían alguna otra patología abdominal. Esto, por supuesto, se hace debido a que si tú dejas un apéndice sin operar, eso puede ser fatal para el paciente, mientras que si operas al paciente y extraes el apéndice que estaba sano, en términos generales no tiene mayor complicación al ser la apendicectomía, que es la cirugía para quitar el apéndice, un procedimiento relativamente rápido y seguro. En pacientes mayores de 60 años, vamos a tener el caso opuesto. 40% de estos adultos van a tener apendicitis y no se les diagnóstico. De manera que, de nuevo, toda la patología abdominal puede esconder el cuadro real y hacer que estos pacientes no lleguemos a un diagnóstico adecuado, por supuesto, con las consecuencias terribles que podemos llegar a tener. Ya mencionábamos que la génesis de la apendicitis es que la luz de mi apéndice va a ser obstruido, va a ser tapado. ¿Qué es lo que genera que se obstruya? Hay una gran cantidad de factores, desde los factores genéticos, factores anatómicos, dietéticos, infecciosos, parasitarios, inmunológicos, neoplásicos o cuerpos extraños. Es decir, el famoso fecalito o la famosa cáscara de alguna fruta o verdura, aunque puede llegar a causar apendicitis, son causas no necesariamente frecuentes. Podemos tener desde procesos inflamatorios hasta cánceres que tapan la luz del apéndice y todo eso genera apendicitis de manera frecuente. Ahora, una vez que nosotros tenemos ese tapón que no permite que salga el contenido de nuestro apéndice vermiforme, eso lleva, como mencionabas, a la distensión del órgano y aumento de la presión intraluminal. Esto además va a llevar a que las fibras nerviosas, especialmente el sistema nervioso simpático y parasimpático, detecten ese crecimiento y manden señales hacia el sistema nervioso central. Eso hace que tengamos el dolor abdominal, que es un dolor que no está bien definido, es decir, es un dolor vago y además se va a acompañar de muchas manifestaciones vasovagales. Por ejemplo, va a ser muy frecuente que tengamos anorexia, este dolor vago que mencionábamos, disminución en la peristalsis, náuseas, decaimiento y que te sientas básicamente mal. Además, como mencionábamos, va a haber esta inflamación de la mucosa y la submucosa con la proliferación asociada de una gran cantidad de bacterias clásicas del colon, entre ellas bacterioides frágiles, la Escherichia coli, Clebsiella, Proteus, Eudomonas y muchas otras. Una vez que sucede todo este proceso, por supuesto, también va a venir acompañado de una respuesta inflamatoria sistémica. Es decir, vamos a tener que el paciente desarrolla fiebre, leucocitosis y algunas otras manifestaciones que son clásicas de la biometría hemática. Con todo esto es que vamos a hacer el diagnóstico, es decir, la parte anatómica que es dónde está ubicado el apéndice y cómo es que las fibras dolorosas llevan el dolor o el paciente percibe ese dolor. Las manifestaciones hematológicas a través de los leucocitos y algunas otras proteínas que pueden ser secretadas en la sangre. Y por supuesto, también vamos a tener toda la parte vegetativa, es decir, la anorexia, la fiebre, las náuseas, todas estas otras manifestaciones van a ser parte integral del diagnóstico. Ahora, este diagnóstico en videos previos hemos mencionado que es complejo y especialmente es complejo en los extremos de la vida, tanto en niños pequeños como en adultos mayores, debido a que tienen muchas otras patologías abdominales y no presentan datos clásicos de apendicitis. Nos pueden llegar a desviar y confundir con las manifestaciones que presentan. Por eso, en esos pacientes es especialmente crítico que tomemos muchos estudios para llegar a un diagnóstico lo más preciso y lo más oportuno posible. ¿Qué es lo que vamos a hacer clásicamente? Que damos primero el dolor abdominal migratorio que empieza en la boca del estómago, en el epigastrio y migra a la fosa ilíaca derecha, que es por supuesto donde se encuentra este apéndice. Más o menos seis horas es lo que vamos a tardar en esta lateralización o esta migración que vamos a ir teniendo. Frecuentemente también encontramos anorexia y vómito que pueden ser incluso antes de que comience el dolor, es decir, el paciente ya desde antes se sentía mal y después desarrolla el dolor y por supuesto todos los datos apendiculares. Tenemos el signo de McBurney, de Lanz, de Von Bloomberg, del psoas, Robson, capurro, el talo percutorio y el obturador. Desde presionar directamente en el punto apendicular hasta presionar del otro lado y ver qué tal está la inflamación, golpear el talón para ver si hay por ese movimiento y esa vibración dolor. Y de nuevo, cada uno de estos nos va a servir en diferentes tipos de apendicitis por la disposición anatómica que tiene este órgano. Además de esta parte meramente clínica, que de nuevo es la base de todo el diagnóstico, tanto lo que siente el paciente como la manifestación del dolor y dónde se encuentra este dolor, los estudios de laboratorio de gabinete van a ser también esenciales. Dentro de los estudios de laboratorio vamos a encontrar por supuesto un aumento de las células inmunológicas en la sangre, la famosa pandemia o la famosa desviación a la izquierda, es decir, tener más células inmaduras en la sangre para tratar de contener esta infección. El 45% de los pacientes van a tener estas bandas o células inmaduras o desviación a la izquierda. Los tres términos son exactamente lo mismo. Y al 85% de los pacientes vamos a encontrar una elevación de los leucocitos, de nuevo las células inflamatorias. Sin embargo, es importante mencionar que especialmente en los extremos de la vida vamos a tener pacientes que tienen una biometría completamente normal. Hasta el 4% de los casos de apendicitis ya patológica, demostrada digamos, vamos a encontrar que la biometría hemática era normal. Debido a esto, se han buscado también otros marcadores que nos puedan predecir o decir qué pacientes tienen apendicitis y qué tan severa es esta. Por ejemplo, uno de los más estudiados es el High Mobility Box Group 1, un marcador genético que se sintetiza en una proteína. También se abrevia como HMBG1. Este es un marcador que se eleva por supuesto cuando tenemos inflamación. Al ser propio de la inflamación, va a ser muy sensible para estos procesos y tiene una correlación muy buena con qué tan severa es la apendicitis. Aunque, por supuesto, también va a aparecer en algunas otras patologías inflamatorias. Por ejemplo, medida en sangre, encontramos que los pacientes que tienen 5.5 usualmente son normales, es decir, no tienen apendicitis. Los que tienen apendicitis simple tienen 10.1 de concentración en sangre, apendicitis aguda supurativa, 14.4, apendicitis gangrenosa, 18 o más. Y por supuesto, esto correlaciona con el pronóstico y con qué tan severa es o es probable que desarrolle sepsis. Otros marcadores que también se han buscado son la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral, también extremadamente importantes para el diagnóstico de patologías inflamatorias. Por supuesto, siendo de las principales debilidades de estas pruebas que no están disponibles en todos los laboratorios o en todos los centros médicos, debido a que es difícil medir estas proteínas como High Mobility Box Group 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral. También los estudios de imagen son extremadamente importantes. Por supuesto, estos nos pueden dar desde diagnósticos diferenciales hasta confirmar el diagnóstico de apendicitis. Uno de los primeros que se utiliza es la radiografía de abdomen, por supuesto, muy difícil de interpretar debido a que simplemente nos da el contraste entre cosas radiopacas y radiolúcidas, como fecalitos radiopacos, como asas intestinales que están distendidas. Por supuesto, podemos ver hileo generalizado, podemos ver niveles hidroaéreos, apéndice emfisematoso, todas estas cosas que borramiento del psoas, muchas de estas nos hablan de edema en la cavidad abdominal y, por supuesto, de la parálisis del intestino. Hay algunas un poco más específicas como el fecalito o el apéndice emfisematoso, pero muchas otras podrían aparecer en cualquier otra patología del intestino. El ultrasonido también es complicado, puede llegar a dar el resultado en algunos casos, pero, por supuesto, sabemos que el ultrasonido, debido a que las ondas que se transmite, se transmiten principalmente a través de agua o de sólidos, pues el apéndice y el intestino que está lleno de aire no es el mejor estudio para visualizarlo. De todos modos, podemos ver el 60% de los pacientes una apendicitis aguda, es decir, edema alrededor de este apéndice. Se puede ver imagen en diana de tiro al blanco, es decir, una pared apendicular de más de 2 milímetros y diámetro de más de 9 milímetros y una colección, por supuesto, periapendicular, una colección de líquido. La tomografía computada, por supuesto, uno de los estudios que tiene más precisión diagnóstica y que nos revela muchos diagnósticos diferenciales, sin embargo, tiene, por supuesto, el problema de que tiene un alto costo. Finalmente, la laparoscopía diagnóstica, es decir, literal, hacer una incisión y ver qué hay ahí adentro para ver cómo están los órganos, tiene una alta especificidad y una alta sensibilidad, es decir, podemos diagnosticar apendicitis viendo directamente el apéndice, pero, por supuesto, puede llegar a tener los eventos adversos de una cirugía como pasa con todas las cirugías. Ahora, dentro de estas escalas diagnósticas, para simplificar el diagnóstico y que especialmente en urgencias podamos sospechar la apendicitis de manera frecuente y rápida, tenemos, por supuesto, las puntuaciones clínicas, principalmente la escala de Alvarado. Otra forma de acordarse de algunas de estas escalas, por ejemplo, puede ser con la mnemotecnia Mantrals, en la cual nos dice M es migración del dolor, es decir, empieza en epigastro y se va a la fosa ilíaca derecha. En segundo lugar, tenemos A de anorexia, es decir, el paciente no tiene nada de hambre, N de náusea o vómito, también típico de estos pacientes. La T es sensibilidad en cuadrante inferior derecho, es decir, justo donde anatómicamente encontramos el apéndice y esta es de tenderness. R de rebote, que este ya es un dato de que tenemos una irritación peritoneal porque se empezaron a secretar de sustancias poroinflamatorias a este peritoneo desde el apéndice. E de elevación de la temperatura, por supuesto, conocida como fiebre. L de leucocitosis, es decir, más de 12,000 leucocitos en la biometría hemática y S de desviación a la izquierda, es decir, la famosa pandemia o tener todas estas células inmaduras en el paciente. Por supuesto, de nuevo, el diagnóstico no es sencillo. Vamos a tener que hacer muchos estudios, especialmente con las poblaciones extremas en edad, es decir, niños y adultos mayores. Va a ser complicado, tenemos que saber que nos vamos o nuestros médicos se van a equivocar en algunas ocasiones, pero, por supuesto, a través de este tipo de estudios y a través de este diagnóstico minucioso, vamos a minimizar estas complicaciones. Bien, eso es todo por el video de hoy de apendicitis. Espero le hayan entendido. Si tienen dudas, no olviden dejarlo en los comentarios. También en la descripción del video van a encontrar las referencias que utilizamos para crear este texto, el doctor Fernando Espinoza Lira y un servidor. Agradezco muchísimo a todos los miembros de Patreon que nos apoyan cada mes para subir este tipo de contenido y hacer cada vez más contenido y de mayor calidad. Y, por supuesto, también a nuestro nuevo patrocinador que es Rappi. Recuerden, si descargan la aplicación y usan el código de SINAPSIS, les dan un bono de mil en su primera orden que hagan a través de la aplicación, que puede ser de comida, medicamentos en la farmacia, incluso dinero en efectivo. Les agradezco muchísimo y, como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. ¡Gracias! ¡Gracias!